La final de la pretemporada se acerca. ¡Comienza la eliminación! La guerra en duplas llega a su fin. ¡Equipo que gana! ¡Elimina una dupla del equipo rival! ¡Bien! ¡Bien! Sabremos quiénes le dirán adiós a esto es guerra. ¡El día de eliminación! Solo algunos pasarán a la temporada de verano. Las duplas salen a dejarlo todo en el juego. La competencia checa más extrema, más desafiante. ¡Ey, esche! Pretemporada.